Nueva Argentina generando sentido común. Antes de empezar rápidamente te pido que si no lo hiciste suscribite a este canal, activá la campanita para notificaciones y seguinos en las redes sociales. Estamos con Marcelo Gullo que es Magíster en Relaciones Internacionales, Doctor en Ciencia Política y autor entre muchos otros libros de la insubordinación fundante y Relaciones Internacionales. Marcelo te agradecemos por estar acá nuevamente y te preguntamos, por empezar por otro lado, vemos por ejemplo el país del norte, Estados Unidos, antes hablamos de China y hoy vamos a hablar de Estados Unidos, creó en este último tiempo un 2,5 millones de empleos en mayo y la tasa de desocupación cayó a 13,3% luego de haber subido por el contexto de la pandemia. Dice que el Departamento de Trabajo informó este viernes que tras la histórica destrucción de 20,7 millones de puestos de trabajo en abril y suba el desempleo al 14,7% producto de la pandemia, el mercado laboral tuvo una reactivación inesperada y crecen las cotizaciones a futuro de Wall Street. ¿Cómo ves los movimientos actuales de Trump, las medidas? O sea, ¿qué acciones deberíamos tomar teniendo en cuenta el giro de Estados Unidos hacia un nacionalismo antiglobalista? Bueno, lo que está haciendo Trump es volver a la vieja política tradicional de los Estados Unidos, que es la política proteccionista para favorecer su industria. ¿No es cierto? Estados Unidos nació como una potencia proteccionista. Es a partir mismo de su fundación, de su primer presidente, que fue George Washington, con su secretario del Tesoro, el equivalente a nuestro ministro de Economía, ¿no es cierto? O antiguo ministro de Hacienda, que fue Alexander Hamilton, que Estados Unidos se encamina a una decidida política, ¿no es cierto? Proteccionista. ¿Por qué? Porque no existe ejemplo en la historia de la humanidad, de ningún país que se haya desarrollado, que haya creado industrias sin proteccionismo económico. Para empezar, Inglaterra, que aplicó proteccionismo económico contra el único polo industrial desarrollado que había, que era Holanda y Bélgica. No fue la mano mágica del mercado que desarrolló a Inglaterra. No fue la mano mágica del mercado que convirtió a Inglaterra en una potencia industrial, sino el proteccionismo económico de Isabel I de Inglaterra, continuada por todos los políticos británicos. ¿Hasta cuándo? Hasta que uno se convierta en una potencia industrial. En ese momento, el proteccionismo económico no le sirve más. Porque el proteccionismo económico es como un pañal. Sirve cuando uno es bebé, después cuando deja de ser bebé, no sirve más. Pero puede volver a ser bebé cuando uno está viejo. Bueno, eso es lo que le pasó a Estados Unidos. Estados Unidos fue una potencia industrial gracias al proteccionismo económico aplicado por Washington y Hamilton, y sobre todo después de la guerra civil, cuando el norte industrialista aplasta al sur pro-británico, por cierto, y librecambista. Y fue una potencia proteccionista hasta 1945, cuando terminó la guerra mundial. ¿Por qué? Porque en ese momento era la única potencia industrial del mundo en pie. Es decir, Japón estaba destruido, Alemania estaba destruida, Europa estaba destruida, Unión Soviética estaba destruida. Entonces ya no le servía más el proteccionismo económico, porque no tenía nadie con quien competir. Entonces se convirtió Estados Unidos en librecambistas. Las circunstancias de la historia hicieron que Europa se recuperara, que se recuperara Japón, y que surgiese una potencia industrial extraordinaria, que es China. Y entonces, ¿qué pasa? Vuelvan a su antigua política, a la política del proteccionismo económico. Ahora, ¿qué quiere decir esto para nosotros? ¿Qué quiere decir el mejor de los mundos? Porque antes, cuando nosotros intentábamos hacer un proceso de insubordinación fundante, que quiere decir rechazar la ideología de dominación, entre ellas el libre comercio, y aplicar un adecuado impulso estatal, que es el proteccionismo económico, Estados Unidos nos daba con un garrote por la cabeza. Ahora, no pueden darnos con un garrote por la cabeza, porque ellos mismos están aplicando proteccionismo económico. Para nosotros, estas medidas económicas de Trump son extremadamente favorables. No dejarán de comprar limones. Señores, ¿para qué queremos vender limones? Limones ganamos dos pesitos. Era la política estúpida que había llevado Mauricio Macri, que se creía que la Argentina podía hacerse rica y podía mover todo exportando limoncito. No, señor, exportando limoncito no, exportando satélites en todo caso, no limoncito. Bueno, entonces, esta política de Trump para nosotros nos es absolutamente favorable. Lo que no quiere decir de ninguna manera que desaparezca, ¿no es cierto?, la dialéctica metrópoli-colonia. La dialéctica metrópoli-colonia no desaparece, solo que hay una nueva dialéctica del mundo, que es la dialéctica oligarquía financiera internacional versus pueblos. Y entonces, en esa dialéctica oligarquía financiera internacional contra todos los pueblos del mundo, incluso de las grandes potencias como Estados Unidos, podemos tener puntos de acuerdo con Estados Unidos. Por ejemplo, el proteccionismo económico. Pero como la dialéctica metrópoli-colonia no desaparece, podemos tener puntos en desacuerdo si Estados Unidos intentara por la fuerza, por ejemplo, revertir la situación en Venezuela. Porque independientemente de si la situación en Venezuela es positiva, negativa, buena o mala, o como uno quiera calificar en su gobierno, nosotros no estaremos jamás dispuestos a admitir ninguna intervención militar de los Estados Unidos, eso se entiende, en la América Latina, en Hispanoamérica, en la América Española. En esto tenemos que ser bien claros. Es decir, la dialéctica oligarquía, pueblos del mundo, está al mismo tiempo que la dialéctica, se entiende, pueblos, perdón, metrópoli-colonia. Y en una dialéctica podemos tener coincidencias, y en la otra, oposiciones totales y francas. Marcelo, como bien mencionaste, entendiendo el modelo de Trump como un ejemplo, pero no como se mal piensa a veces un ejemplo para que él nos domine, sino un ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer si decidimos salvarnos y ser una nación soberana, ¿qué crees que tendríamos que hacer, o sea, con este actual giro que ha tomado Estados Unidos, si se quiere un proteccionismo, un nacionalismo económico, antiglobalista, ¿cómo podríamos aprovecharlos nosotros, digamos, en acciones concretas? Siendo patriotas, es fácil. Es decir, ahora que hay patriotismo en Estados Unidos, siendo patriotas nosotros, no siendo pro-Trump, que sería una estupidez pluscuamperfecta, porque los argentinos son así, con Mene éramos, se entiende, pro-Bush, después con la señora queríamos ser, se entiende, pro-Obama o pro-Hillary Clinton, no, pro-patriota, siendo patriotas. Ellos defienden su país y nosotros defendemos nuestro. Ahora, son las mejores de las circunstancias posibles para nosotros para desarrollar, entonces, una insubordinación fundante. Repito, todos los países que han sido exitosos en el mundo, todos los países que lograron pasar de la periferia al centro, que lograron pasar de ser monoproductores de materias primas a potencias industriales, Estados Unidos, Alemania, Japón, Corea en el siglo XX, lo hicieron a través de un proceso de insubordinación fundante. Es decir, mediante el rechazo al orden ideológico establecido por Gran Bretaña, que era el libre comercio, más un adecuado impulso total en cuyo centro estaba el proteccionismo económico. Entonces, nosotros ahora tenemos las condiciones para realizar nuestra propia insubordinación fundante. Ahora, esa insubordinación fundante, porque los tiempos han cambiado, porque estamos en la etapa de los continentalismos, deberá ser una insubordinación fundante sudamericana y no será nunca más un proteccionismo económico como el que hicimos del 45 al 55, que era un proteccionismo económico para todos. No, no. Deberá ser un proteccionismo económico, no como Hamilton, sino un proteccionismo económico extremadamente selectivo y de corta duración, para que la industria que se favorezca no tenga rápidamente condiciones de obsolescencia. Entonces, un proteccionismo económico, una insubordinación fundante sudamericana, con un proteccionismo selectivo en aquellos sectores, solo en aquellos sectores, que podamos decir que en 10 años somos competitivos en el mercado mundial. Clarísimo, Marcelo. Te agradecemos mucho por estar en este podcast y nos veremos el próximo, en el cual vamos a hablar también de este tipo de temas. Muchas gracias por estar. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima, dale. Chau. 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 Chau.